Hola amigos, escucharon ladridos en un pozo, cuando se acercan nadie puede creer lo que ven. Una pobre perrita estuvo nadando en círculos durante horas después de caer accidentalmente en un pozo. Lamentablemente, no había nadie alrededor para ayudarla mientras ella trataba de mantenerse a flote a toda costa para sobrevivir. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Por suerte, cuando ya todo parecía perdido, su historia tuvo un cambio drástico. Y hoy puede seguir respirando con más fuerza que antes. ¿Quieres saber qué pasó? Mira el video completo. Es difícil saber por cuánto tiempo estuvo este hermoso animal dentro del profundo pozo, pero debió ser mucho dado el nivel de cansancio tan grande en el que estaba una vez la encontraron. El hombre de buen corazón que dio con ella, se puso en contacto rápidamente con el equipo de rescate, con la esperanza de que la pudieran ayudar mientras ella se aferraba con sus últimos esfuerzos hacia la pared del pozo. Cuando el rescatador de la organización llegó al lugar, él y el hombre que los llamó descubrieron que la perrita estaba tan cansada y débil que ya no podía nadar. Así que un rescatista bajó a rescatarla. Esta perrita es definitivamente muy afortunada de haber sido encontrado por el campesino que rondaba esta zona y que se puso en contacto con el grupo de rescate. El socorrista que atendió el caso la llevó rápidamente al veterinario más cercano para asegurarse de que no hubiera sufrido ninguna lesión grave a causa del accidente. Esta historia que te traemos merece un grandioso me gusta de tu parte. Hasta un próximo video amigos.